Bienvenidos una vez más Vamos a bailar, vamos a gozar Desde Nicaragua, Colombia Con todo el poder de la música Suena para ustedes DJ Wilmer Carvajal El DJ de innovación Yo Perito de mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse a despertar tus pies Y tanto lo conoces una palabra Pero ahora le haré bien Si una vez dije que te amaba Y me arrebentó Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estará loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo Sé que un día tú volverás Y tú Que todo te arrepentirás Dirás Ese error es cosa de ayer Vamos a tocar Algo Por mí Y tú No reconoces que te amaba Y que por ti la vida daba Y tú Innovando El fin de la innovación Fingiste Fingiste es quererme Fingiste es amarme Pero todo era una mentira Mi amor ¿Por qué? Si yo te amaba con el corazón ¿Por qué me traicionaste? Recuerdo el momento cuando te conocí La historia más linda de nuestro amor Y ahora me dices que ya no me quieres Y ahora me dices que ya no me amas Fingiste es quererme Fingiste es amarme Más todo era mentira Más todo era maldad Fingiste es quererme Fingiste es amarme Más todo era mentira Más todo era maldad Más todo era maldad Vete de mi lado mi amor Porque no quiero sufrir más Me haces mucho daño Prefiero estar solo Esperaré otro amor Que me sepa querer Con la interacción digital Busque perro A la noche A la noche se conquista Otro nuevo amor Porque soy hombre mujeriego Y bailador Y al amanecer ya serán tres Y una vez más que mi destino Si es pasarla de verdad ¿Quién dijo que no vendría vos? Desde Bucaramanga La ciudad bonita Está mezclando Wilmer Galvajal El DJ de la innovación Buscando la morena Para irme a bailar Es que no es por la noche Yo me voy a parrandar Yo no soy hombre Que a mí a una sola mujer Soy bailador Me enamorado Me enamorado Y así moriré El sábado en la noche Buscaré un nuevo amor Que me entregue Que me entregue sus besos Me de todo su calor Porque pa' enamorarte Niña Ese soy yo Y hasta el amanecer Conmigo bailarás mi amor A la noche A la noche Se conquistaré otro nuevo amor Porque soy hombre Mujeriego Y bailador Y al amanecer Ya serán tres Y una vez más Que mi destino Si es pasarla de verdad A la noche Se conquistaré otro nuevo amor Porque soy hombre Mujeriego Y bailador Y al amanecer Ya serán tres Una vez más Que mi destino Si es pasarla de verdad Buflámbara Buflámbara DJ Marcando la diferencia Y de Colombia Para el mundo Buscando la morena Para irme a bailar Es viernes por la noche Y yo me voy a parranjar Yo no soy hombre Que ame a una sola mujer Soy bailador Enamorado Y así moriré Música El sábado en la noche Buscaré un nuevo amor Que me entregue sus besos Que de todo su calor Porque pa' enamorarte niña Ese soy yo Y hasta el amanecer Conmigo bailarás mi amor A la noche A la noche Ser conquistaré otro Nuevo amor Porque soy hombre Mujeriego Y bailador Y al amanecer Ya serán tres Una vez más que mi destino Es pasarla de verdad A la noche Ser conquistaré otro Nuevo amor Porque soy hombre Mujeriego Y bailador Y al amanecer Ya serán tres Una vez más Que mi destino Es pasarla de verdad Y nos vamos Mujeriego 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 Fue Mujeriego Gracias por ver el video.